¡Ay! Hace demasiado calor. ¿Acaso no puedes hacer algo? Yo no poseo el sol, querida. ¡Aún! Bueno, entonces creo que me daré un jabuzón. La línea está caliente. ¡Ay, qué gracioso! Por final ya sé un uso para el billete de 20 dólares. ¡Ay! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Y para cerrar el diseño, el pataclo de papiro hombre lobo comienza el espacio interior es... ¡Wayne de la fría! ¡Wayne de la feria! ¿Cómo es que se da un sin energía? ¡Scooby! ¡A que se detenga! ¡Estoy cansado! De hecho estoy preocupada por esto. ¿No le acuerdo cuándo fue la última vez que Fred se durmió? ¡Ay! ¡Él está bien! Sólo resolvió tres misterios al mismo tiempo. Sus habilidades de razonamiento están intactas. ¡Ajá! ¡Y este chiquita sospechoso es verdad, eh! ¡Me doy cuenta! ¡Quizá Fred necesita vacaciones! ¡Qué gran idea venir a la casa de playa de su familia para descansar de los misterios! ¡Pero qué pasa con Fred! ¡Tiene los ojos como de loco! ¡Tengo que tanto estrés y falta de sueño! ¡Hizo que Fred tuviera hijo paranoia y misterio maniaca! ¡No!